Y ese pelotazo en largo, ya había, digamos, no superioridad numérica, pero se planteaba el duelo. Había igualdad, profe. Exacto. Y ahí sacó ventaja el equipo con mayor habilidad. Muy bien Cueva y obviamente el pase para Ravani, la definición perfecta. Y el pelotazo donde recibe Cuevas también fue un pelotazo muy bien dirigido, muy bien controlado de parte de Cuevas. Golazo, una muy buena salida en velocidad. ¿Cómo se va mostrando y cómo se va retrasando en la acción? Se queda Thomas en la marca, abandona esa posición y tampoco reacciona finalmente el 8, Maglinchi, para llegar al sector donde aparecía Jefferson Farfán. Y ese llanto es por el hermano, por su hermano, porque en el Juego Nueva Zelanda, habíamos visto una fotografía del propio Farfán. Desde muy chicos, Farfán y Paolo Guerrero han vestido esta camiseta de la selección peruana. Jefferson Farfán llega a 20 goles vistiendo... ¡Ojo! Ruiz Díaz al frente de ataque, la pelota picaba, le queda para que venga Doxal. Detenido, acomodan la enorme y espigada barrera, los hombres de Nueva Zelanda. Recostado sobre el palo de la mano derecha está el portero, Stefan Marinovic. Transmite Blue Radio y el gol Caracol. ¿Cuántos tiros libres en el partido? Trece favoreciendo a Perú y doce para los neozelandeses. ¿Quién será, Farfán o Cueva? Ambos de derecha, 56 minutos de partido. Este es el banco del conjunto peruano que se ilusiona con Rusia 2018. Farfán concentradito, puede estar aquí el segundo. Hay altísimo riesgo sobre la puerta de Nueva Zelanda, solamente Barbarose fuera de la barrera. Concentración total. Para que venga el cobro, Farfán lo quiere meter por debajo, no levantó la esférica, muy alta la barrera. Y entonces combinan por la zona de Advíncula, se viene Lucho. Advíncula por la banda, viene cayendo un hombre que le colabora por allí, que es Andy Polo. Intente la parte individual, Polo quería levantar el centro, se repinte para tocarla. Renato Tapia, Flores le da la vuelta para venir a acomodarla contra Uco. La tira el zurdo, distribuye el juego, pegadito para la banda esta cueva. Está levantando las manos Ruidías, también está Andy Polo, Trauco, segundo seco. Plantea el partido donde más le gusta, con esos balones cruzados aéreos con mucho riesgo. Si no ha podido hacerse dueño del balón Perú, y obviamente tratar de detener la pelota para poderle poner las condiciones y generar el fútbol que necesita y sacudirse un poquito. ¿Cuál es la posesión a esta hora? 68% para Perú, 32% para Nueva Zelanda. La tendencia no cambia mucho, no se reduce mucho esa capacidad de posesión. La primera parte fue del 70% para los peruanos. Pero ataca más, ocupa más zona de rival el equipo oceánico hasta el turno. Muy dividido el balón, no hay muchos pasos seguidos. Ahí cobró para Nueva Zelanda, Tomás levantó la pelota, el balón pasado. No alcanzó a cabecear Butch. Y en el segundo sector quería caer Rey, tampoco llegó. 60 de juego, Perú 1, Nueva Zelanda 0. Vive la pasión del Suzuki, Way of Life. Otra pelota en juego. Corta la ventaja. Sí. Hay una sujeción allí. Ah, Foxal en fuera de lugar. Ese hombre que estaba adelantado. Hace la diagonal también ya Cristian Cueva. Está esperando Ruiz Díaz que entre las hombres en la marca, levante el servicio. Pero a Marinovi se le escapó esa pelotica y habrá córner, ¿no? Y habrá modificación, hay tiro de esquina para Perú. Primera variante en el conjunto Inca. Se prepara el número 19, Yosimar Yotun. Va a venir un volante de marca, va a tratar de ganar ese duelo en la mitad del terreno. Y tiene que presionar, meter un volante de marca para impedir. Si no es teniendo la pelota, por lo menos es dependiendo. Ya cobró Trauco el zurdo. Ver quién Marinovi se alcanza por allí a arañarla y la bola otra vez por fuera. Otra vez Marinovi alcanzó con la punta de su guante echar la pelota afuera y tiró de esquina para Perú. Ya que no tenía peligro esa pelota, al final terminó exigiendo. Pasó librecita. ¿Y de qué manera? Sí, pasó libre. Todo el frente del arco. Pudo ser el segundo para los Incas. Vamos a ver quién se va, se puede ir Ruiz Díaz. Yo creo que es. O Flores, ah bueno. Flores le va a sacar manejando. Me parece que fue de Ruiz. Hueva. El cabezazo en la pelota quedó libre. Nudo desde atrás. Ramos adentro. Gol. Peruano. Sudamericano. Se llama Ramos, sangre sudamericana. Otra vez la sangre latina, la salida del tiro de esquina. Cual Wood, cual Voxal, cual ninguno. No apareció nadie. Sí, apareció el moracho para venir a meterla. Ramos, Ramos, Ramos. La bola está en el fondo. Brilla la portería. Explota el Estadio Nacional de Lima. Perú está en el Mundial. Perú tiene dos. Nueva Zelanda cero. Se equivocaron Voxal y Rey, los dos centrales. Fueron a ocuparse de un mismo jugador, del Mudo Rodríguez. Liberaron a Ramos. Y en esa liberación es donde encuentra Cristian, este número 15, la posibilidad para definir. Un zaguero central es el que trae el gol de la tranquilidad a Perú, que cada vez está más cerca de la Copa del Mundo. Trataron de hacer una marcación individual. Es muy difícil porque hay mucha gente. Sacó ventaja, pasa el balón, rebota en 5.50 y le queda afortunadamente a Ramos.